El carretero se va, ya se va para Sayula, el carretero no va porque le falta lontura. El carretero se va, ya se va para Sayula, el carretero no va porque le falta lontura. Señor carretero, que sus animales le dejo avisar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se va para Sayula, el carretero no va porque le falta lontura. El carretero se va, ya se va para Sayula, el carretero no va porque le falta lontura. Señor carretero, que sus animales le dejo avisar. Puedo amigo su carreta, no se le vaya a quebrar. A mí se le hago yo creo, si él la venga a sacar. Puedo amigo su carreta, no se le vaya a quebrar. A mí se le hago yo creo, si él la venga a sacar. El carretero se va, ya se va para Sayula, el carretero no va porque le falta lontura. El carretero se va, ya se va para Sayula, el carretero no va porque Dios la venga a sacar. A mí se va, ya se va para Sayula, el carretero no va porque le falta lontura.